Buenas En un segundo transmisión y volvimos al capítulo De a Gravit Como tres capítulos en un día boludo Casi ganas Renzo No tenemos madera Tenemos 38 de madera boludo ¿Quién hizo 70 cofres? ¿Vos hiciste 70 cofres? Porque tengo 5 cofres Yo No, los creaste vos Estaban en el cofre, por eso dije Voy a hacer un nuevo cofre, porque había 70 cofres Amigo Uh, bien, bien Pero acá hay más espacios ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión para este capítulo? Bueno, reconstruí toda la aldea Bueno, vamos ¿Qué? ¿Qué nos vamos a hacer? No, vamos a mejorar la casa La mejorás vos Yo reconstruyo Arenisca No, 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 mirá Bien, tengo trigo Tengo trigo Voy a hacer pan Vos sembrá los cultivos, Renzo Así vamos más rápido, dale Y si podés, hay comida Yo voy a buscar arenisca Harina Bien, sí Hilos también Podemos hacer arcos Sí, acá tenés Ahí te la tiré Bueno, vamos a reconstruir Me lloraba Me lloraba Me lloraba Este bloque es arenisca cortada, creo 6 5 Este, arenisca lisa Bueno Vamos a agarrar la arenisca lisa Y vamos a empezar Los huecos también, Renzo Bueno, voy a empezar Ah, estos bloques yo los tenía Lo voy a reconstruir de arena Así, un entrodito Sí, ya sé, ya sé también Pero primero Primero remodel ¿Eh? Dale Tengo escaleras de roble Va a ver la técnica que tengo yo Ajá Acuérdate Acuérdate Sí, a mí andraste re justo No, mal No, mal Bueno No, tal Boca Tego Sí, mal Me arraso a usted, boludo Me arraso a usted Sí, mal Mis suscriptores están Whatafan Hello, Whatafan Ahí voy, Vladimir A bañarse y a dormir Ah, ya sé que le falta esto Esto Pero ya va Bordote, Taflan Bye, Whatafan Ah, amigo Alta casa remodelé Uh, me falta una banda Che, che, che Yo, alta casa remodelé La miré Ah, me falta una banda Z, Z, Aña Correte No Anca remese Anca remese Necesito estos bloques rojos Pero le pongo arena Correte, vos quiero Que funcione Que Ay, cuida Barbar ¿Qué? 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 Boludo ¿Dónde dejaste las puertas? ¿Gastaste todas las puertas real pido? ¿Las dejaste por acá? ¿Dónde mierda están? No No Creper No Ay, no rompió la casa de pido No rompió la casa de pido Ah, sí, rompió la casa Wow No hay más paredes de Anirica What the fuck Hello, what the fuck Pee 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 Renzoca Eh, ayudame en esta casa, please ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿Tienes puertas, Renzo, puertas? Tráeme puertas, por favor. ¿Tienes puertas, Renzo, puertas, Renzo, puertas, Renzo, puertas, Renzo? ¿Tienes puertas, Renzo? Sos un pelotudo, entonces. ¿Cómo vas a hacer una mansión en medio de la jungla? ¿Quién, yo? Mata el gole Te caíste, sos un boludo Si no, me estoy riendo Me estoy riendo Te caíste, sos un boludo Se escuchó un... Un... Gordo, tetaflam Ahora me dejaste pegar Gordo, tetaflam Dream Ahí, pum, pum Lo cagado La Ferrari patino Soy un pelotudo La Ferrari patino Uy, se me rompió el pico La Ferrari patino Tini, 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 tini Soy un pelotudo Tini, 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 tini No tengo harina, amigo Si me acabo es la harina Un flacuchito de mierda Según el Renzo, gente Renzo, según el... Según el Renzo El gole no es un flacuchito de mierda ¿Ustedes qué dicen? Se me rompió la pala ¿Qué más? Dale, moríte Ahí está, se murió Hay un gordo acá abajo Que dice Tetaflam, tetaflam No, hay un gordito Oye, que hace Tetaflam, tetaflam Tengo una tecnicasa Una técnica de casa La tecnicasa No, amigo Va a quedar re piora Esta tecnicasa Está quedando Muy piora Cerra el orto Y correte Como vos, Messi Marcelo Cállate Acá está Tic, tic, tic Amputale la chota No, soy una poronga Retiro Me retiro Soy un pelotudo Quería poner en el techo Arena Y me di cuenta Que caía en la arena De Minecraft Minecraft No, amigo Esta entrada Tiene esta casa Ex Tiene una ex Novia De app No 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 Chau, gente